He pasado encerrado dentro de mi poesía Y a pesar de que quería escapar ella me decía Que no podía hacer lo que sería una tontería Marcharme si tarde o temprano allá regresaría No tenía nadie, estaba en total soledad Solo tenía el papel si me quería desahogar Dueño de un mar de tinta sin poder naufragar Encerrado en mis ideas pero sin poder pensar Solo me tenía a mí pero me sentía solo El tenerme solo ahí era un poco incómodo Estaba dispuesto a encontrar ese método de la felicidad Si es que para la tristeza no hay antídoto Me mantengo en un subivaca de emociones Donde ver una salida es una de mis ambiciones Puesto que el de mi espejo se me ría carcajadas De ver que si me esfuerzo pero sin lograr nada Me levanto en una guerra de complejos Evitando los insultos del tipo del espejo Antes de ir con todo me grito que yo puedo Y caigo de rodillas sin importar mi esfuerzo Pero aún así no me he rendido en la batalla Pues solo se es perdedor hasta que se tira la toalla Le he dejado muy en claro a la vida que cargo a Gaya Así que no hay zona de confort si es que yo borro la raya Lo he pensado y he quedado encerrado entre a mí mismo Porque mira el vacío y dentro de mí vio el abismo Y ahora comprendo lo que decía Nietzsche Porque encontrando el sentido todos los héroes es un chiste En la ruleta rusa de las almas y recuerdos Una cuerda floja solo pasa a un gato negro Al borde de un salto me esperaba el cerbero Dijo no esperes tu muerte para que valgan tus versos Traté de buscar refugio por mis crisis existenciales Traté y solo traté, nunca ejercí mis ideales Me dejé llevar por corrientes inmortales Un solo vaso de mentiras ahogaba mis verdades Tristezas hechas desde nubes como un cuervo No quiere mis ojos, quiere algo más complejo Algo invisible a las pupilas de mis cuencos Pero nítido y palpable a la mirada del silencio La felicidad solo observa desde lejos No quiere interrumpir lo que ellos llaman crecimiento Mis complejos jugando a verdad o reto Y me retan a vivir odiando mi propio reflejo No me encuentro y me siento cansado Gastando mi última vida solo en tirar los dados Soñando con ser un rey en tableros manipulados Con la frustración del alfil queriendo rozar el blanco Significado de existencia, amor Ese sentimiento abstracto que maquilla este dolor Soledad será siempre ese amante entre los dos Cuando atención se aleje del calor que se apagó Quise ser un cazador de mis sueños de pequeño Que inconscientemente los cremaba todos por completo Seguí el curso de los días como si fuera alguien pleno Sin saber de los obstáculos y mi débil empeño Solo quiero sonreír sin compromiso Dejar de sentir por dentro este gran vacío Viajar y disfrutar de todo el tiempo perdido Y todo lo ganado compartirlo contigo Mi último baile es al ritmo de mi alma Dando pasos por la muerte para encontrar la calma Jugando en el trapecio de locura que guardaba Mirando desde allá arriba aquellas mijas que anhelaba Siento frío, quizá el delfín se acerca Y como puedo hago que pase igual con esta letra El último romance es de mi cuello con la cuerda Donde una caricia basta para olvidar mi conciencia